¡Pfff! ¡Hostia! ¿Buenos esti? ¡A pensar! ¡Nooo! ¡Apera! ¡Esperate! ¡Vamos a pensar! ¡No huevo! ¡Esto es una cama de mina! Espérate, 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 espérate Tiene que haber alguna... algo ¡Bueno! ¿Solo hay dos formas dentro? ¡Bueno, bueno! ¡Uff! Pero porque no hay ningun... ¡Joder! Claro, es que... Las hojas en este juego no te camuflan a ti Camuflan solo a el enemigo El king me voy a comer tremenda mierda seguramente A ver si Tiene toda la pinta de que aquí me va a comer otra mierda ¡Lo intentamos! Aunque... A ver, ¿qué pasa? Aunque sea para saber por dónde vienen los coches, ¿eh? Bueno... Yo si no vienen coches, incluso mejor No te voy a engañar ¿Eh? ¿Dónde? ¿Vale? ¡Ah, mierda! ¡Estoy sangrando! Ya me lo tiran Lo están dañando mucho Bueno, yo a ellos también ¿Cuánto tiempo? Eh... 34 Vale... No... Se rompe... No... No tengo forma de... No... No... No, no tenía forma de... No... Me mato... Me mato y así podemos reiniciarlo directamente No rapes, ¿eh? Es que así lo podemos reiniciar directamente Me encanta... La posición es malísima Ya... Claro, no es que no me contaba que te vengan por detrás, ¿eh? Que literalmente... Nada ¡No, no, no! Me disparan desde abajo Es... Es flipante ¿De abajo dónde? Delante abajo ¿Plan aquí? Donde estaba yo metido Sí Estaban pegados a la pared Ah... Por eso no los vi ¿No te fue? ¿Quién les enseñó esas tácticas? ¡Los tácticos! ¿Qué ha sido? ¿La droga? ¡Ay, muy mal! ¡Droga maldita! Eh... A ver... Intentar una cosa... Espérate... Ah... ¡Hola! Oh... Un edificio lindo, por favor... Aquí a lo mejor... ¿Dónde? 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 ¿Dónde no está programado para subirse no se puede subir? Comprendido... Había que intentarlo... Había que intentarlo... Eh... Vale... ¿Dónde nos metemos los dos con fusil? Porque no... No... No hay forma... ¿En ese... En esa doy? Sí... Vale... Porque no hay forma... Que vienen los bolivianos y los mexicanos... Señora, no se asuste... Buenos días, señora... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No... No se asuste... No... Ya... Ya lo sé que no quiere problema... No se preocupe, señora... Venga, hasta luego, señora... Nos vemos... Los rebeldes vienen a ayudarnos... Eso te voy a decir yo... Y no... Y... No podíamos... Eh... Pedir refuerzos y ya está... Ya lo hice, a ver... Los rebeldes están distrayendo su atención... ¿Dónde? Oye... Oye... Pues está funcionando... No sé exactamente cómo está funcionando... Pero está funcionando... Está funcionando... No sé, no sé... No sé, nos echamos un solitario... ...un... ...un... ...un poca... Eh... Eh... ... Practica Shadow... My friend... ¡Joder! Y tan Shadow... Y tan... Y tan Shadow... Bueno... Bueno... Shadow más X mismo... Eh... No sé, nos echamos un solitario, un póker, un blackjack, o 21, como quieras llamarlo. Con las ruletas, tío. Bueno. Yo voy a hacer sentadillas. Voy a hacer planchas. Buah, pues la verdad, ha sido difícil, eh. No sé yo si... Buah, muestros mil hombres, seguimos sufriendo bajas, quedan 12 segundos. Joder, un... Joder, y este es el ejército boliviano. Joder, que difícil... Que difícil ha sido, eh. Que difícil ha sido, eh. Pues bueno... De lo injusto a lo justo. De lo... De lo injustamente cruel... A lo... Absurdamente fácil. Sí, no, no. Claro, en plan, vamos a tope, equipo. No... No sé qué ha... ¿Qué ha pasado? Es que... Venga, hasta luego, nos vemos. Te he estado mirando mal porque estoy mojado. Oye, estoy aquí atrás. Ya. Hola. Cuidado con el perro. Yo soy un perro. Yo soy un perro. Hostia, es que... Me encanta este juego. Es... O injustamente... Eh... Sufrible... O... Absurdamente fácil. No, no... No lo entiendo. No lo entiendas, solo disfrutas. Vale. en teoría esto es lo último que da tiempo por hoy en teoría al menos que lo hagamos jodidamente rápido en ese caso dará tiempo a otra base cuidado con Shadow está atrás ¡DISOÑO! ¡Vaya! ¡Ya mire por el asfalto! ¡Mire por el asfalto por la tierra! ¡Joder por la tierra! Veo cosas quemadas por si acaso para el suelo ¡Hola! Me querían matar ¿Cómo lo sabía? Marcando un capitán Vale Me encanta este arma ¿Cuál es? La israelí está... La TAR 21 Ah... Derecha Por ese edificio Ha sonado una voz Sonado Una voz Vale ¿Dónde? Vale A ver... A ver... A ver que mata, eh... A ver que... A ver que... ¿Por dónde mierda se entra? ¡Brr! ¿Por arriba? ¡Brr! 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 Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes Vale Da tiempo... ¡Coño! Hay... Hay aquí otra zona Tú estás ¿Va? La unidad... ¡Hep! Va a hacer viento esta noche, dicen, eh. Ten cuidado. Joder, que se lo toman tanto a pecho cuando duermen. Que dramas es la gente, con el drift más guapo que me he marcado ahí. Son dramas, macho. Hostia, temerarios, uno se hace drifting. ¿Has visto una Sumitsu hacer drift o qué? Es como... ¡Sumitsu! ¡Sumitsu! Aunque, literalmente, nos está diciendo que es Sumitsu. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Y yo entré por delante y tú por detrás. Hola. Para nada somos turistas Sumitsu. Exacto. La máscara balística es por... La compramos en una gasolinera. Estamos haciendo eso. Claro. Mira. A paz, te soy de la unidad, voy de negra. Yo... Está en la tintorería. No me cuadra lo que estoy haciendo. Esto es del ejército mexicano. Pero esos utilizan el... 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 El de bosque normal y corriente. Me da igual. Sol. Sol de desierto. Algún problema. Pero vas de bosque. Enemigo batido. Easy peasy Hola Vale, pues ya está No hay nada Acabo de encontrar un calendario de entregas Parece que el cártel va a enviar provisiones a una base remota El avión tiene combustible y está listo A los rebeldes les vendría bien el equipo Solo tenemos que robar el avión, ¿qué opinas? Esta vasca es místicísima ¿Cuál? Esta ¡Hostia! ¡Vámonos! ¿Y si esta es música de Vietnam? Total Esta es una deportiva El resto es... Mira cómo va rápido Eso es una puta mierda Eso es lo que hay ahí Que por cierto Uno que va a cortar casi que ya Ok, pues el buen contenido es desembarcar Perfecto Drifte del agua a tierra ¿Qué vuelca? ¿Qué vuelca? Ay, ay Pues... Pues un placer Lo mismo llego Un placer y esas cosas Yo... Mac... ¿Cómo puedo guardar? ¿Cómo puedo guardar? No, así no es ¿Cómo guardo mi...? Así no, tampoco ¿Cómo guardo mi arma? ¿Con la E? No, ¿Con la E? ¿Con la T? ¿Con esto? No H Gracias Muchas gracias La verdad No, no quería hacer esto Bien hecho Silencio Vale Ya que usted va a acostar ¿Qué? Yo voy a hacer la desaparición Y voy a comí Uy Yo voy a aprovechar para hacer La miniatura, ¿sabes? Comí Joder Ay, ¿qué botón era...? Tío, ¿qué botón era el de... El modo foto? El modo foto creo que es el F10 o F12